Hoy, más que nunca, debemos unirnos todos para proteger y preservar las instituciones que han dado vida y sustento a nuestra democracia. Respaldar la autonomía e independencia de los trabajos y decisiones del Instituto Nacional Electoral es una responsabilidad de todas y todos. No permitamos que la coyuntura política de un día o de un periodo decida el destino de la democracia de nuestro país. Sobran razones para vaticinar un proceso electoral ejemplar y exitoso. En esta mesa se encuentran verdaderas y verdaderos especialistas en la materia electoral.